Todo mi silencio he decidido ya romper Y desde aquí mis pensamientos compartir Tengo a profundo mis temores de Jali A mí tengo miedo de llegar a un mundo así Donde la muerte y sufrimiento de Ignasi Donde el dolor está en tu diario vivir Hoy te escuché llorar hablando con Dios Te pediste por mí su fiel protección Hoy te escuché rogar a Dios de corazón Le pediste por mí me llenas de su amor Cuando de rodillas le hablas a Jesús Y con él pasas la noche, soy feliz Confío en ti, pues sé que Dios cuida de ti Más cuando discutes te molestas siempre en mí Que algo oscuro inmenso y nunca me existí Y mis temores yacen tu alma en mí Hoy te escuché llorar hablando con Dios Le pediste por mí su fiel protección Hoy te escuché llorar hablando con Dios Hoy te escuché rogar a Dios de corazón Que pidiste por mí me llenas de su amor Te pediste por mí me llenas de su amor Muchas gracias y ciencias